Programación del día de hoy, miércoles 11 de mayo de 2022 de Tigo Sports Bolivia. Todo empieza a las 13.00 donde tenemos partido por la Liga, Fútbol Español Deportivo a la vez versus Español que va por Tigo Sports. A las 14.30 tenemos partido por la Liga también, Fútbol Español Sevilla versus Mallorca que va por ESPN2. El Mallorca está en zona de descenso por si acaso, es que bueno, tiene que ganar sí o sí este partido. A las 15.00 tenemos la final de la Copa Italia, Juventus versus Inter de Milán que va por ESPN, sería el partido más importante de la fecha. A las 15.30 tenemos otro partido por la Liga Santander, Elche versus Atlético de Madrid que va por Tigo Sports. A las 18.00 tenemos Copa Tigo Viesterman versus Olva Reddy que va por Tigo Sports 2 y por la aplicación. A las 20.00 tenemos Copa Tigo Viesterman versus Oriente Petrolero que va por Tigo Sports 3 y por la aplicación. A las 20.00 tenemos partido por la Copa Tigo también, Universitario de Sucre versus Oriente Petrolero que va por Tigo Sports 3 y por la aplicación. A las 24.00 tenemos partido por el fútbol paraguayo de la apertura 2022 de Paraguay, Cerro Porteño versus Guaireña que va por Tigo Sports 2. 22.00 tenemos Laboratorio de Fútbol que va por Tigo Sports 22.00 tenemos Clínica de Campeones que va por Tigo Sports 2.00 22.00 y cuarto Knockout TV que va por Tigo Sports 3.00 23.30 el Chiringuito de Jugones que va por Tigo Sports. Pues bueno, así continúa lo que es la programación de Tigo Sports el día de hoy, pero ojo no, no está acá, pero les comento que los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Liga del Fútbol Profesional Argentino se están transmitiendo por Tigo Sports y por ESPN, lo que sería el día de hoy, River Plate versus Tigre y lo que sería Estudiantes versus Argentinos. No sé por qué no lo están colocando acá, el día de ayer pasaron un partido de Boca, a ver, era Boca versus Defensa y Justicia y Racing versus Aldocibi, pero bueno, se los dejo el dato ahí.